Hay que tener mucho cuidado no solo en las carreteras, en el lugar donde usted se encuentre las medidas de seguridad de prevención definitivamente son determinantes. Entre los consejos, los expertos resaltan llevar lo estrictamente necesario dentro de su bolso, evitar los artículos de valor como joyas o teléfonos a la vista de todos, pues son los que llaman la atención de los delincuentes, convirtiéndolo en su blanco. Recuerde que en este tiempo los criminales utilizan distintas estrategias para apropiarse de sus pertenencias. También estar atento a personas extrañas que puedan considerarse como una medida de control que estén ejerciendo hacia las personas. Yo creo que tenemos que ser responsables y obviamente en cuanto a la seguridad, las aglomeraciones tienden de una u otra forma a que se den, por ejemplo, robos, es aconsejable cargar la billetera en la parte delantera del bolso del pantalón, al igual que las mujeres en su cartera, para evitar en este momento los posibles robos que se dan o en este caso los hurtos que se puedan dar también. Se ha hecho énfasis, por ejemplo, una droga que es muy potente, como lo es la burundanga, que obviamente se puede dar un caso que usted le dé, por ejemplo, un boletín y usted lo recibe. Obviamente en este caso es una droga que tiene un efecto que prácticamente dos minutos duerme a la persona o la deja en un estado inconsciente. Yo creo que es importante también que una persona, si se va a ingerir alcohol, pues que una persona siempre no lo haga y esté de alguna u otra manera atento a lo que está pasando alrededor. Con la concentración de personas también pueden aumentar las desapariciones de menores. Por ello es necesario que les enseñe a los pequeños de la casa el nombre de la calle y dirección exacta de su hogar. Haga que memoricen el número de teléfono de su madre o el de su padre, o bien puede colocárselo en una especie de pulsera para pedir ayuda y así los puedan ubicar. Por ejemplo, con quién abocarse al momento de perderse, que le escriban un número de teléfono y que el niño lo cargue, la niña lo cargue dentro de sus bolsillos y que explicarles a ellos con quién se podrían ubicar bomberos o policías, ya que esa es una cuestión que se hace frecuentemente, que es el extravío de los niños. Preste mayor atención de la normal a su tarjeta de crédito, enfatizan los expertos. Tener mucho cuidado con los pagos que se realizan porque hemos visto que las relaciones de tarjetas de crédito y las personas obviamente pueden ser estafadas en cuanto a la seguridad de hacer buena fe de realizar un pago. Por su parte, la Policía Nacional Civil asegura estar alerta en distintos puntos de aglomeraciones, por lo que desde este domingo han desplegado a los 40.365 agentes policiales. Por lo que desde este domingo han desplegado a los 40.365 agentes policiales para apoyar en la seguridad ciudadana, por lo que instan a denunciar cualquier anomalía que se presente. Tenemos 58 puestos de control de registro de personas e identificación de vehículos que estarán ubicados en las principales rutas. Dentro de estos 58 hay 15 que serán de apoyo a Sinaprece, a este sistema de Sinaprece, los cuales están ubicados en los centros turísticos específicamente, es decir, en las playas o en los lugares que son más visitados por los turistas tanto nacionales como extranjeros. El resto son 43 puestos de control que Policía Nacional Civil específicamente tendrá en las principales rutas del país, en donde será un abordaje integral en el esquema de seguridad. ¿Por qué abordaje integral? Porque estaremos utilizando dispositivos MI3, se estarán revisando los vehículos, la solvencia de personas, además de contar con mecánicos, enfermeros de la Policía Nacional Civil, grúas de la Policía a servicio de todos los veraneantes. Recuerde, transitar por calles iluminadas para reducir la probabilidad de un asalto. Y no deje pertenencias llamativas dentro del vehículo para evitar que los ladrones se interesen y se lleven sus pertenencias. Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy.